También le comento que vaya, son trabajadores del segundo puente Rizo de Oro quienes son desalojados, esto por el riesgo de alguna agresión que se pueda dar en este punto del estado de Chiapas. Ante el riesgo de una posible agresión, los trabajadores del segundo puente en construcción en el tramo de Rizo de Oro, en el municipio de La Concordia, tuvieron que ser desalojados. Cientos de personas llegaron al sitio para tomar el control de los dos chalanes o balsas de traslado, con el objetivo de impedir el paso de las Fuerzas Armadas desde La Concordia hacia el municipio de Chicomucelo. A los trabajadores se les pidió que abandonaran el lugar de manera respetuosa, por lo que fueron regresados a la cabecera municipal antes de concluir su jornada laboral, esto sin que ninguna fuerza de seguridad estatal o federal interviniera para garantizar su seguridad. Este incidente provocará demoras en la entrega de la obra, que es de vital importancia para la región en tiempos de paz y armonía. La violencia generada en Chiapas por los intereses que describen los líderes religiosos ha dejado una secuela de miles de personas en situación de desplazamiento forzado, de desaparecidos y asesinatos. NOTI 13 SONI ¡Gracias por ver!